El presidente de la Asociación de Empresarios de Aracena, Emilio Barrutieta, y la concejala de Turismo, Ana Torres, procedieron al sorteo de la campaña Esta Navidad Yo Compro en Aracena, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Lo cierto es que hemos notado este año una participación mayor en cuanto a número de papeletas, en cuanto a número de personas que han decidido apostar por participar de forma activa en esta campaña y por participar de forma activa en la creación de riqueza y empleo en nuestro municipio. Lógicamente, era algo que podíamos esperar, porque la cantidad de premios que este año se repartía era muy superior a lo que habitualmente se vienen repartiendo, y esperábamos que así fuera. Pero es verdad que no nos ha defraudado el número de participantes, de clientes y de públicos que han decidido participar. También tenemos que romper una lanza en favor de las empresas que, por segundo año consecutivo, afrontaban la campaña de Navidad con dificultades, y que también este año se ha igualado precisamente el número de participantes con respecto al año anterior, algo que entendemos que es también a valorar y apreciar, dado también la preocupación con la que se afrontaba esta campaña. Una vez más, desde la Asociación de Empresarios de Aracena, poner en valor cómo funciona la cooperación público-privada y agradecer esa apuesta que el Ayuntamiento, desde hace tanto tiempo, año tras año, va no solamente renovando, sino sumando, ampliando y planeando de forma continua cada año para ir revolucionando en esta idea. Una mano inocente extrajo las 47 cardillas ICA de una urna, en la que se había depositado un buen número de participaciones por parte de los clientes de los comercios adheridos a la campaña. El número de empresas que finalmente han participado son 53 las que han participado. Como decimos, una cifra prácticamente similar a la del año pasado. Se han repartido 46 premios en metálico, en bonos, para gastar entre las empresas que participan. A partir de ahora habrá un mes para que las personas agraciadas puedan recoger su... Bueno, se entregarán en los próximos días y gastar esos bonos entre las empresas que participan en la campaña. Y también un gran premio, que es un gran lote de regalos, que es un único premio. Ese lote de regalos se une en un único premio, que también, lógicamente, se le ha tocado a una persona, de las que hoy se ha sacado el nombre aquí. Y, bueno, pues en total son 47 premios. Repartidos los premios en metálico, entre premios, son 20 premios de 100 euros, 16 premios de 150 y 10 premios de 200 euros. Con lo cual, hoy nos hemos sentido como si fuéramos los niños de San Ildefonso, con la lotería, porque realmente estamos hablando de una importante cantidad económica y en valor de regalo lo que hoy se ha repartido aquí. En el programa Agenda Útil de Telearacena, se daba a conocer el resultado del sorteo. Los premiados con bonos de 100 euros son Lucía Ismael, Judith Domínguez García, María Gertrudis García, Desi Domínguez Nogales, Mariola Gómez, Ana María Fernández Rodríguez, Diana Ortiz Rodríguez de la Vega, Raquel Fernández, Ana Rodríguez Rufino, Olga Romero Bejarano, Ana María Vázquez Romero, Gemma Jiménez González, Santiago Sánchez, María Teresa Yagüe Delgado, Carmen Nogales Márquez, Ángeles Maestre Álvarez, Ángela María Jiménez Guerra, Mari Carmen Rubio, Laura Robles González e Isma Guerra Amigo. Todos ellos, todas estas personas tienen, agraciados por sorteo, un bono de 100 euros que lógicamente se les entregará en un acto público junto a los demás. Los bonos de 150 euros, que eran 16 en total, pues han sido para Rosy González Contreras, Blas García Romero, Fidel Rubio Brioso, Mari Carmen Ramos Vizcaíno, María del Mar Soriano Ortega, Ana Durán Sánchez, Fernando Domínguez Sánchez, Mari Carmen Pastor, Natalia Nevado González, Laura Martín Durán, María Dolores Boch, María Reyes Hacha Pérez, Rafi González Romero, Paqui Palomar Romero, José Luis Delgado García y Mónica Plaza Márquez. De acuerdo, todos ellos han sido agraciados por un premio, cada uno de ellos, de un bono de 150 euros. De acuerdo, y vamos ya por los 10 agraciados de los bonos de 200 euros. Son Ojiba Belbowli, Juan José Pérez Ortega, Raquel Costa Rivera, Joaquín Domínguez Mates, María José Martín Durán, Manuela González Márquez, María Luisa Fernández Guerra, José Luis García Moreno, Manoli Rubio y Laura García Moreno. Todos ellos tienen, cada uno de ellos tienen, como decimos, un premio de 200 euros. Y el gran lote de regalos, que como decimos está valorado, tiene un valor de en torno a 2.000 euros, es para Manuela Vázquez Sánchez. Así, a la acción, esta Navidad yo compro en Aracena, se sumó el concurso de decoración navideña para empresas, que ha repartido seis premios, con dotación económica de 300 euros, en modalidades de interior y exterior. Se ha podido ampliar el número de premiados en cada categoría, de forma que son tres premiados en la categoría de exterior de escaparate y tres premiados en la categoría de interiores. Y además, bueno, pues, además de la placa conmemorativa que habitualmente recibían, pues también van a recibir un premio económico de 300 euros, que les ayude también, pues, a plantear esa inversión futura y aliviar un poco, pues, la inversión que hayan tenido que hacer en la decoración de su establecimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues, damos también la enhorabuena en el caso del concurso de decoración navideña en la categoría de escaparates, a librería, papelería, Aracena, a panadería y pastelería Gran Vía y a Mezzi Automoción. Y en el caso de interior, damos la enhorabuena a Bricoruña, Restaurante Montecruz y Centro de Estética Avanzada Ángeles Rivero Sánchez. También se ha sumado a esta acción el concurso de decoración navideña de fachadas y espacios públicos, que ha repartido cinco premios en la categoría de fachadas y dos premios en espacios públicos. En la modalidad de fachadas, los premiados han sido Lola Jiménez, Germán García, Santiago Serrano, Ana Moya y Mariló Quiñones. Y en la modalidad de espacio público, la Plaza de Santa Lucía y la Plaza de Valdelechoso.